Los amantes de la música clásica ya pueden disfrutar de la nueva temporada de abonos para los nueve conciertos que la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche ofrecerá en el Gran Teatro de Elche. Con este abono se logra un descuento del 25% por entrada. Se va a hacer un descuento del 25% sobre todas las entradas. Es algo muy importante, es algo muy interesante, que no en todas las ciudades se hace un descuento tan grande. Forma parte del esfuerzo que tanto hace el Instituto de Cultura como también como la orquesta de fidelizar y de conseguir una masa social que asista a nuestros conciertos. Por otro lado, la orquesta ofrecerá una beca a estudiantes de música de grado medio para tocar con la Orquesta Sinfónica y recibir una ayuda económica con la que continuar sus estudios musicales. Las pruebas para obtener esta beca se realizarán el 26 de septiembre a partir de las 11 de la mañana en el Gran Teatro. Además, tres de estos conciertos, que se realizarán en noviembre de este año y febrero y mayo del próximo año, contarán con la asistencia de tres directores de orquestas sinfónicas, de Murcia, República Checa y Moscú. Por otro lado, destacar que el primer concierto que tenía previsto ofrecer la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche el día 4 de octubre es adelantado al 3 de octubre.